Arranca los competidores, salió caminando Chinomadito y se queda en el último lugar. Salta Vincent William, el tordillo con Emisal Jaramillo a tomar la punta, ataca a un publisher, se acomoda en el segundo, en el tercero Jering Out. En el cuarto por el centro de la pista viene apareciendo Grant Morland, más atrás aparece St. Ted Bertin por dentro junto al número 5 Traveling Gambler. Luego viene apareciendo Younglet Warrior junto al número 7 On The Tour, mientras que el 2 Chinomadito continúa en la última colocación. Vincent William está adelante en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, un publisher en el segundo. En el tercero mejora Jering Out por la parte externa, en el cuarto se aproxima el 5 Traveling Gambler. Luego trata de meterse St. Ted Bertin por dentro junto al número 6 Gran Morland. Luego se viene quedando el emparo On The Tour, mientras que Chinomadito continúa en el último lugar, dominando Vincent William. Un publisher trata de lanzarse por la parte interna junto al emparo Jering Out, mientras que St. Ted Bertin se viene colando desde el cuarto, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart. Vincent William está en punta, insiste por dentro, un publisher contra el puntero y por fuera Jering Out contra el puntero, se defiende Vincent William en la punta, un publisher por la parte interna, está desplazando y ataca ahora Jering Out por la parte externa de la cancha. Un publisher por dentro, Jering Out por fuera, inmenso el nuevo y aquí está la raya por dentro. Ganó un publisher. Segundo Jering Out, tercero Chinomadito, cuarto para Vincent William.